¿Quién es Adriana Torrevejano, la bella actriz que graba con William Levy, bajo un volcán? William Levy publicó en Instagram una foto con Adriana Torrevejano, con quien actúa en la comedia romántica Bajo un volcán, y el internet enloqueció. Los comentarios no se hicieron esperar. Ahora se va a enamorar de esta y así sucesivamente, comentó un cibernauta. Bueno Samadice te acabó tu cuarto de hora, bromeó otro seguidor de Levy, refiriéndose a su antiguo coprotagonista en Vuelve a mí, Samadice en Dejas, quien negó haber tenido un romance con el actor pese a los rumores de amor fuera del set. ¿Qué proyecto más bonito? Solo queda una semana, dice la imagen donde aparece Levy junto a la guapa rubia. El actor ha estado grabando en España, en Islas Canarias, y ahí recién lo visitó su hija Kylie, fruto de su fallida relación con la actriz Elizabeth Gutiérrez. Al parecer se lleva muy bien con su nuevo equipo de trabajo. También compartió un video jugando baloncesto con la actriz española. Una rutina que tenemos siempre para mantenernos en forma. Yo le llamo, rutina sin compasión, con Adriana Torrevejano. Bajo un volcán, gracias Paula Campoy por documentar esta paliza, bromeó el cubano. Adriana le respondió con un emoji de risa, tremenda humillación este tapón sin esfuerzo. ¿Quién es Adriana Torrevejano? La catalana de 32 años ha participado en series como Tierra de Lobos, Ellas y El Sexo Débil y Hospital Central. También ha actuado en películas como La Madriguera, Tarde y Políticamente Incorrectos. Comenzó a actuar con solo 12 años, debutando en la serie Abuela de Verano. Es muy privada y no sabemos si su corazón tiene dueño actualmente, pero tuvo una relación amorosa con el músico Víctor García Cid. William Levy parece estar disfrutando su regreso a la soltería y su tiempo en España, enfocado en sus proyectos laborales.